La bicicleteada del Instituto Amanecer es todo un clásico. Empezamos a pedalear con ellos. Roxana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes que conducen este prestigioso programa que tantas veces nos ha dado tantas satisfacciones a nuestra institución. La bicicletaán verdaderamente es nuestra clásica bicicleteada desde la época en que nos iniciamos y que tuvimos la placentera manera de disfrutar y de festejar nuestra primavera. Compartirlo en familia fundamentalmente. Compartir lo que nuestros alumnos compartan con sus familias, sus compañeros, sus maestros, este grato momento. Mientras el público disfruta de estas imágenes, contar un poco, ya están en tiempo de inscripciones para el próximo año, ya hay que reservar cupos. ¿Qué se viene? Sí, Roxana, gracias a Dios, estamos ya en tiempo de inscripción. Nuestros alumnos, asegurar el lugar a ellos. Y ahora sí comenzamos con la parte de los niños y los papás que deseen traer a nuestro instituto a sus niños, ya está abierta la inscripción. ¿Por qué ser alumno del Instituto Amanecer? ¿Por qué? Porque para mí es una distinción donde los niños son distintos, nuestros alumnos son distintos a los demás en el sentido de que brindamos mucho amor, trabajamos con la familia, los niños verdaderamente y los alumnos, me refiero a todos los niveles, tanto el inicial, la primaria y la secundaria, mucha felicidad. Una reflexión final te pido. Es una hermosa experiencia, la vivimos en familia hace muchos años, desde que mis nenes están en salita de dos, así que ellos esperan ansiosos siempre esta fecha para venir a la bicicleteada, vienen todos los amigos, las familias, ya nos conocemos todos, y la verdad que es una experiencia inolvidable, tanto para los papás como para los niños. Te pido que te presentes y el nombre y la edad de tus niños. Bueno, yo soy Silvia, mis nenes son Bautista, que está en cuarto grado, y Tiziano, que está en primer grado.